Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Fundación para las Américas. Unidad Educativa de Sordos U.S. Experiencia de Inclusión. Con fondo negro y letras blancas se lee Unidad Educativa de Sordos U.S. Experiencia de Inclusión. En la parte superior de una pared, junto a la puerta, un letrero con logotipos de las instituciones. Unidad Educativa de Sordos, Gobierno Provincial de Inbabura. Al interior de la edificación se observa un patio grande rodeado de aulas. Varios estudiantes uniformados con pantalón jean y chompa celeste dialogan en lenguaje de señas. En el aula los estudiantes atienden las indicaciones del maestro. Los estudiantes escriben en el pizarrón. Una maestra explica en lengua de señas a un joven las anotaciones de la pizarra. En otra aula alrededor de una mesa, varias personas adultas. Unos escriben, otros recortan. En el patio unos niños juegan en columpios, sube y bajas y escalera china, mientras otros niños comen snack y pan. Un estudiante imita a un robot. La entrevista se desarrolla en el despacho del rectorado. Oficina decorada con afiches en lenguaje de señas. Los entrevistadores son intérpretes con voz en off de una mujer. El entrevistado es el rector Manolo Hidalgo, de tez morena, cabello lacio, negro, piste camisa blanca, manga corta. A su izquierda se aprecia la bandera del Ecuador. A la derecha, una estantería con el globo terráqueo. Detrás de él, varias cartulinas pegadas en la pared, en la que se observan letras y su representación en lenguaje de señas. La unidad educativa tiene que enfrentar el reto muy grande, muy fuerte, que es el derecho a la inclusión. Es decir, formar un Estado, un país donde los sordos, igual que otras personas con diferentes capacidades, tengan y ejercen en igualdad los derechos. ¿Algún ejemplo? ¿Cómo cree que ellos pueden ser un mejor ciudadano gracias a incluirse educativamente? Bien. La educación siempre va a marcar diferencias, siempre va a permitir que el hombre logre mejores condiciones. Cuando una persona tiene discapacidad auditiva, se le cierran muchas puertas, pero cuando accede a la educación y vemos a un sordo educado, a un sordo con formación, a un sordo con conocimiento, vemos que asimismo las puertas se le abren a una infinidad de oportunidades. ¿Cuál es el rol de la familia dentro de este proceso de inclusión educativa? Actualmente enfrentamos la dificultad de una familia que tuvo que aceptar que su hijo es sordo y también de que debe aceptar que debe prepararse para poder ayudar a su hijo. Para los jóvenes sordos, no solo de la unidad educativa, sino del país en general, ¿qué mensaje les daría? También es una situación de primero decirles que ustedes pueden. Que ser sordo no te quita oportunidades, que el mundo te hizo así y que también el mundo te brilla para ti. Que tienes muchas señas, que eres muy inteligente, que puedes lograr mucho y que tú puedes reclamar tu sitial en esta sociedad porque tienes derechos. En el patio, estudiantes caminan conversando con señas. En el aula, una mujer recorta. Otras personas escriben. Un estudiante dobla hojas de papel. Varias fotografías de estudiantes sonriendo en grupo. Aida Castro, madre de familia de tez blanca, cabello negro y recogido. Viste blusa en tono blanco y negro y suéter negro. Intenta, dice, aquí está en, nosotros vemos, está en el mundo de ella. Este es mi mundo, dice. Y viene al colegio y va con cosas nuevas a la casa. Todos estamos dispuestos a ayudarle, ¿no? Porque ya está señorita y tiene nuestro apoyo en todo sentido. Lilian Escobar es una joven maestra de tez blanca, cabello castaño largo. Viste uniforme de los maestros, camiseta blanca con cuello y mangas azules, con el logotipo de la unidad educativa a la izquierda. Para mí es un logro grandísimo, es poder comunicarme con ellos y como digo siempre, es enseñanza, aprendizaje, ¿no? Porque aprendemos mutuamente y eso es lo que más me fascina, poderme comunicar con ellos. Esther Vera, joven docente, es de tez blanca, cabello negro ondulado y largo, luce el uniforme. A sus espaldas se aprecian varias fotografías de los estudiantes participando en diferentes actos. El mayor desafío es la inclusión, la inclusión en la sociedad, porque la sociedad es muy, tal vez que sería, está muy cerrada. Mariela Payo, joven docente, es de tez morena, cabello lacio, negro y largo, también viste uniforme. ¿Cuáles han sido los principales logros de la unidad y de los jóvenes como tal? Tenemos muchos logros, pero yo creo que los que más nos satisfacen como institución, como docentes, como padres, es ver a jóvenes independientes, jóvenes con una autoestima, sordos que sueñan con ser profesionales, sordos que anhelan y que buscan esa igualdad, esa equidad, una sociedad más justa, más amable con la discapacidad. César Quinteros, alumno sordo, es de tez trigueña, cabello rizado negro. Se expresa en lenguaje de señas. Lo escuchamos a través de la voz en off de su intérprete. Un mensaje que yo tengo es de que todos los personas sordas necesitamos aprender de que tengamos una vida limpia, de que evitemos todas esas situaciones que nos pueden perjudicar para que nuestra vida esté bien, explicar todo eso. Pensar que nosotros podemos aprender, que poco a poco vamos comprendiendo, nos interesan mucho los diferentes temas y que vamos, no tengamos una mente cerrada, sino que por el contrario, que con el apoyo podamos abrir nuestra mente. En el patio varios estudiantes juegan en la rodadera y escalera china. Una niña escribe en el pizarrón. Un niño imita los movimientos de un robot, mientras otra niña simula dar cuerda en la espalda del robot. La imagen funde a negro. Unidad educativa de sordos, experiencia de inclusión. Este producto audiovisual ha sido posible gracias a la generosa contribución del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, a través del Acuerdo de Cooperación Número CA-AID-518-A-12-00003. El contenido de la misma es responsabilidad de sus creadores y la Fundación para las Américas no refleja necesariamente la posición de USAID o el gobierno de los Estados Unidos.